Bienvenidos a mi tercer vlog Danza Ensayo Ensayo Ya esta todo Bastante bien Esta todo bastante Bastante formadito Estamos con una nueva banda Una nueva banda Una nueva banda Hoy somos tres y una pista Tres y un karaoke Hoy no hay banda Este 한국ista Realidad Un� 여러분 Ensayo Ensayo Gib от себя Unäll E Enseguirte pero no voy más Su precio y el tiempo se nos va a acabar Su precio y el tiempo se nos va a acabar Su precio y el organismo y la vida Me quedo como su sello de la luna a buscarte Quiero llevar mi canción para después encontrarte Bueno, hoy es la peña, nos estamos por ir Outfit cantante, paladita sudante Outfit bailarina, outfit no, nada Outfit cantante Bueno, igual va a ser muy divertido Después nos vamos todos de jodita Van a tener una sorpresa Que nadie sabe Sondi, saluda para mi blog Nos vamos al cole Escuchen, está abierto el auto Yo veo una banda Chicos, solo con todo Oh my God Ay, me me gustó Me estoy mojando todas Bueno, entramos al cole Hay mucha gente, chicos Hay gente Hola Se repica Bueno, nos están llevando a no sé a dónde A cocinar No sé ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? No sé No sé No sé No sé, chicos, vamos a andar No ¿Dónde hay que ir? ¿Para interacciones? No tengo nada más de... Dale, van a tener No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay más peña No hay momento más peña que esto Chicos, miren que lindo que está todo Me encanta No sabrás, lloré, cuando vos te fuiste No sé para qué mal me diste Qué mal me hace recordar Momento camarín Qué está pasando acá, eh? Ay, musiquita y todo, me encanta Estoy, hoy llegando al sol Chicos, hay 600 personas Hay 600 atrás, venidas Muy emocionados, muy listos No, 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 no Estamos comiendo, estamos cocinando Estamos cocinando ahora, miren, vamos Estamos cocinando El pecho Bueno, bueno, bueno No, 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 no Yo quiero entrar a esta aula ¡Hola! ¡Ay, Pilar! Mirá con el cuerpo No, 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 no Chicos, hola, estoy acá Corran, 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 corriendo Comiendo parte 2 ¿Se acuerdan? Recapazando rápido Así cuesta Era, entro Entra, se acuerdan de los dos lados Se acomodan, y hago Paralelar ante el avance Pinar a esta aula Pinar a esta aula Ya no diga nada Ya no diga nada Solo un amor de canción La verdad Por cambiar la vida Rato aquí me extraña Mi mamá Para olvidar Ya esta Ya esta Te duele Estoy llorando Estás llorando Luba se estrella No fui las E3 No, en serio Tengo frio ¡Muy bien! ¿Tienes vuelta a la campanita? ¿Lauti? ¿Cómo esta la mordedura? Sí, Ana Te duele Tomate algo después No No Perdí un aro Perdí un aro Terminado nuestro vlog de hoy Fili se va a dormir A las 8 de la mañana le tengo que abrir la puerta Fili, vayas a rodar